Con las gotas de la lluvia Hay que caer en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera En la calle no hay nadie Miran y ya el agua por los bordillos Y hay de la acera de tu calle Son cositas tan pequeñas Pero a mí me saben grandes Con las gotas de la lluvia que cae Y en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera Y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos Miran y ya el agua por los bordillos Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Con la noche y por el día No es que sea un superman Es que me gusta la vida Y me gusta saborear La cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita Neido 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 Y es el ambiente de un bar La copa con mi amigo Viejo vámonos pa' allá y espérate que te sigo La puerta de tu casa donde yo te doy los besos Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro El humo de un cigarro y el efecto de un pitillo Y lo bien que yo me siento y cuando me encuentro contigo Y el aire que respiro los paisajes que yo veo Y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Y si yo suelo caminar sobre las acentillas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un superman del que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y las cosas más chiquititas Neiro, neiro, na No, neiro, na No, neiro, na Pa' acá pa' mi verita que te ya te hice una cosa que Me gustaría comerte y esa carita de rosa que Yo soy muy famequito y que me gusta el cachondeo Yo me poco a bailar contigo en lo lejos del mundo entero Y si yo suelo caminar sobre las acentillas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un superman que es que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre las acentillas Y si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un superman que es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas No hay que sea un superman que es que me gusta la vida En todo espacio ya sigo caminando pa' que tantas teres Si después no es tanto pa' que tú te enteres Las cosas más valiosas de la vida no tienen un nombre ni porque ni un golpe Ni la cama obtención ni la fama obtención de lo que tú vales Son los detalles de la calle Si tanto a ti te duele mejor te lo digo con señales de humo Presumo que no poner etiquetas ni ser un falseta por ello Presumo que a mí lo bello me dio más de una razón Hermano me dio el calor y hermano me dio el valor Hay de las cosas más pequeñas y alza de Ray Tango No puede ser que Dios nos haya dado tanto Yo suelo caminar sobre la noche y por el día No es que sea un superman que es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y las cosas... Yo verán, lo verán, las cosas más pequeñitas Y yo verán, lo verán, las cosas más chiquititas Y yo verán, lo verán, las cosas más pequeñitas Y yo verán, lo verán, lo verán, las cosas más pequeñitas Y yo verán, lo verán, las cosas más pequeñitas Y yo verán, lo 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 verán, Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro Que es el humo de un cigarro, yeh Me ves todo un pitillo Porque es que yo me siento cuando me encuentro contigo Si yo suelo caminar sobre brazos a ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman y es que me gusta la vida Y a mi me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre brazos a ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman y es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y las cosas más chiquititas La cosa más pequeñita Y las cosas más chiquititas ¡Ay, ay, 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 ay! Soy ¡Nos vamos! Y no, 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 no Muchas gracias a todos. Gracias a todos.